Hola chicas y chicas, yo soy Mavi y hoy es 14 de diciembre del 2019, como habrán notado en el en algunas de mis publicaciones de historia he dicho que voy a hacer blogs max, que significa blogs max, son unos blogs que se hacen durante navidad, supuestamente desde el primero de diciembre, pero como siempre soy yo algo diferente, decidí hacerlos desde el 14, los iba a empezar a hacer desde el 16 de diciembre, porque comienzan en Colombia las novenas navideñas, pero resulta que hoy voy a hacer una receta súper saludable y quiero que ustedes la vean, entonces decidí, dije no, vamos a hacer desde hoy blogs max, desde el 14 de diciembre y lo vamos a hacer, si es posible, hasta el 31 de diciembre, porque son las épocas de navidad, ¿no? pues es temporada de familia, hay cosas que comprar, hay cosas que hacer, entonces todos los días hay algo que hacer, entonces voy a empezar a mostrarles cómo decoré mi casa. El árbol es nuevo, cada año nosotros compramos árbol, ¿por qué cada año compramos árbol? porque cada año este loco, este loco precioso, si hay un perro, ¿quién? ¿dónde hay un perro? ¿si ven? Se fue detrás del perro, ha descarado. Nosotros tenemos como una especie de arbolito, entonces lo que hicimos fue decorarlo en la parte, miren quién está ahí, hola Luke, bueno, no, hola Luke, y, oh, decoramos acá, decidí mejor apagar las luces que se ve mejor el arbolito, y así se ve mi casa desde afuera, el segundo y el tercer piso también tiene luces, pero no les voy a mostrar, yo vivo sobre una avenida, entonces pues obviamente se va a escuchar el ruido, ah, miren, oh, amo mi árbol de navidad, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Este es nuestro pesebre, ¿por qué? Porque es cierto, Pao, señor Luke, saluda, di hola, sí, soy yo el que se come todo. Nosotros compramos cada año árboles, porque pues obviamente, como les comentaba, era por mi perro boboso, este año me encantó este árbol, les voy a mostrar. Ah, somos aficionados al baloncesto, bueno, aunque yo soy súper enanita, pero me encanta el baloncesto. Sí ven lo hermoso que es, ay, lo amo. Este calendario sí nos ha acompañado por bastante tiempo, lo amo. Ah, me encanta, me encanta la navidad, a ustedes también les encanta, déjense sus comentarios si les encanta, a mí me encanta. Y entonces, como les iba contando, cierto Pao por acá, se come siempre, siempre se come todos los pesebres, o sea, este señor se come los pesebres. Dice, sí, a mí me encanta demasiado. ¿Qué te gusta? ¿Las ovejas? Sí, al señor le encantan las ovejas, le encanta todo lo que sea pesebre, entonces nos ha destruido. En cuanto a árboles, también nos los ha destruido, sino que esta vez lo puse hacia allá, y ya, este año, no ha tenido ese problema, pero esa cola, esa cola que tiene este señor, tiene la costumbre de botar todas las pepas. Bueno, antes, yo colocaba el árbolera contra la ventana, pues porque me gustaba que se viera contra la ventana, pero él siempre pasaba ahí, para abajo del árbol de estaño, decidí colocarlo contra la pared de hacia allá, y quitar las cortinas, y que se viera mi árbol de navidad. Yo, para la comida, sí, soy un poquito, 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 como descomplicada. Me gusta comer bien, pues entonces, como ustedes saben, siempre se les he dicho, no soy de esas personas que hacen mucha dieta, pero sí come bastante bien. Entonces, hoy, sí quise hacer algo diferente a la comida, pero entonces, voy a hacer unos chorizos saludables. Papi, pero unos chorizos saludables, sí, unos chorizos saludables. Unos chorizos que se ven deliciosos, y muy saludables. Así que les voy a enseñar los ingredientes. Los ingredientes son muy fáciles, son chorizo, rica, pues me gusta, no sé, son como buenos. Están baratos, 3.200, vienen tres, publicidad política no pagada. Y limones, dos limones y agua, es lo único que van a necesitar. Bueno, lo primero que vas a hacer es coger tus chorizos, ponerlos en la cacerola, y con un tenedor vas a abrir como huequitos en cada chorizo. Después de haber abierto los huequitos con el tenedor, los vas a impregnar con los limones, ¿no? Totalmente. Como ven, quedaron bastante impregnados de limón. Echan un trisitico de agua, un tris, y los prenden y los dejan a fuego hasta que oren. Ups. Y voilà, así es como quedan. Bueno, ¿y qué tal? Unas papas saladas con un chorizo, un delicioso ají con una hermosa limonada. Ese es nuestra receta del día de hoy. ¿Quién está esperando comida? ¿Quién? Dime, ¿quién está esperando comida? Sí, ¿tú? ¿Tú estás esperando comida? Espero que les haya gustado ese tip, esa nota del día de hoy, del blog más. Esperemos que ya mañana hagamos más cosas y ustedes me acompañan. Acuérdense que son chorizos saludables, no tienen absolutamente de grasa, pero saben delicioso. Espero que les haya gustado. Me den un gran like, lo compartan en sus redes sociales. A lo mejor aún que me sigan en las mías. Un gran abrazo desde la distancia. Bye, bye.